Lloré cantando como un niño, rompí el silencio buscando el alivio Sentí que el alma salía de mi boca, aquella tarde que te vi cariño Y de tus ojos me perdí, en el paisaje de viejos recuerdos Viajé al pasado y pude revivir, de mi vida los más bellos momentos A pesar del paso del tiempo pude darme cuenta desde aquel momento Que no la borraron los días, solo estaba oculto el amor por dentro Al tenerla delante mía, supe que ella era la mujer que quiero Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida Quiero volver, sentir tu piel en mi piel cada día Quiero volver, de donde piso de un alma perdida Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida Quiero volver, de donde piso de un alma perdida Sentí correr fuego en mi piel, rajé mi voz fundida en un suspiro Sangró en mi ser un río de dolor, se apoderó el recuerdo en mis sentidos Me fui hacia ti y te recordé, la noche aquella en que nos conocimos Que fue el amor que te enseñó a querer, quien a tu lado estuvo siendo humilde Se fue sin antes de despedirse, con una sonrisa y un último beso Perdí su rastro y me vendo, un bebido desahogando mis penas en el beso Un nudo de melancolía, llevo de por fin a dentro de mis besos Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida Quiero volver, sentir tu piel en mi piel cada día Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida Quiero volver, sentir tu piel en mi piel cada día Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida Quiero volver, aunque hace falta tu amor en mi vida